Música Guillermo Ochoa, sueña con ver al tricampeón Moscú, Rusia, Guillermo Ochoa vive su cuarta copa del mundo, pero es la primera vez que detecta tanta tranquilidad y seguridad en sus compañeros Percibe algo diferente, y el portero de la selección mexicana advierte, quieren quedarse en Rusia hasta después del 15 de julio, cuando se juegue la final Lo primero que tiene este equipo siempre fue la ilusión, primero creerlo nosotros, creer que se podía Si juegas contra Alemania sabes que vas a tener que sufrir por muchos momentos, pero sabíamos que tenemos calidad, talento, temple, mucha personalidad Creo que eso lo vio la afición mexicana, lo vio la afición alemana, somos un equipo que viene aquí, se ilusiona y quiere quedarse hasta el último día, comentó el portero Ochoa asiste desde Alemania 2006 a todas las copas del mundo, logró la titularidad en Brasil 2014 y aún se le recuerda su increíble atajada a Neymar Contra Alemania fue tal su desempeño que Diego Armando Maradona lo catalogó como uno de los tres mejores porteros del mundo Memo percibe un tricolor distinto al de anteriores versiones mundialistas Yo los veía a los ojos y los veía a todos con una tranquilidad y una seguridad a diferencia de otros mundiales, eso te lo va dando la experiencia, el tiempo, el jugar fuera de tu país ayuda mucho a crecer Los mismos jugadores que hicieron su debut en un mundial ni se sentía que fuera un mundial y eso es para alabarlo, tú viste a Edson, Álvarez, a Jesús, Gallardo, a Hugo, a Yala, no Se sintió, son jugadores con mucha calidad, todos en el seno del grupo estuvimos unidos y con los objetivos muy claros y se dio un gran paso y hay que continuar, comentó Ya con Corea del Sur en el horizonte, Ochoa mira por el retrovisor el emotivo debut en el que las lágrimas de Javier Hernández se multiplicaron en cada mexicano Es algo que nos gusta porque nos conecta con la gente, los primeros en sufrir cuando no se gana somos nosotros, ahora nadie se acuerda del 7 a 0, pero nosotros sí, no hay que olvidarse de esa situación, todo lo que hemos vivido y pasado ha servido de aprendizaje, contó Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en El gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores 3 productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer gol en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los 3 mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio 2018 Video El rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores 5 cubre asientos para todo tipo de autos 24 de junio de 2018 El escándalo porno de la hincha rusa más bella del mundial 26 de junio de 2018 Crush cúmedo Roll48 functional 17 de junio de 2018 ю de sponsor 24 de junio de 2018 Carnival icket 17 de junio de 2019 La historia